Bueno, aquí vamos a hacer entonces la presentación como se ve. Ya saben cómo me gusta a mí la perfección de las cosas, pero a veces no es posible. Bien, tenemos los productos de CINCINO, y vamos a empezar con el Balanzoil. Ahora sí se ve, ¿no? ¿Qué pasiva Balanzoil? Bien. El Balanzoil es el producto estrella por lo que realmente nos conocen todos, y creo que lo que mueve la mayor parte, más del 80 y pico por ciento de la facturación de CINCINO. O sea que es un producto que cualquier persona que primero quiera conocernos tiene que empezar por el Balanzoil, y además es importante que la venta en tratamiento del Balanzoil, sea en suscripción o en prepago, tiene mucho sentido, porque ya sabemos que vender un producto suelto de Omega 3, en este caso un balanceador de Omegas, no va a llevar a la persona al equilibrio de Omegas. Entonces, es un producto que es muy bien recibido como tratamiento. A mí me gusta decir tratamiento, porque ya directamente al cliente se lo enfoco de esa manera. Un tratamiento que se puede hacer sin analítica, pero que realmente, mayoritariamente, lo vamos a recomendar con test. El Balanzoil es el análisis de Omegas. Nosotros tenemos tres test principales, pero también la mayor parte de las personas nos conocen por el test de Omegas, que se llama Balanzoil. Y este test es muy importante, porque es un test que no se suele hacer en el médico. Y ya después de este año y medio de estar trabajando, no me encontré con ninguna persona, bueno, en verdad sí, Mónica, que es nutricionista y está en el equipo, se había hecho un test de Omegas, pero no es normal que alguien se haya analizado los Omegas. Entonces, la explicación es, muchas veces le pueden preguntar a la persona, ¿conoces sobre el ratio Omega 3-Omega 6? Y la persona te va a decir que no. ¿Conoces el ratio de los Omegas? Te van a decir que no. Pero luego le dices, ¿pero has escuchado hablar de Omega 3? ¿Y qué te dicen? Que sí. Todo el mundo escuchó hablar de Omega 3. El que no lo tomó, escuchó hablar de Omega 3. Y ahí uno le puede responder, claro, porque el Omega 3 es el suplemento más vendido del mercado. De todo el mundo es el suplemento más vendido. Ahora, ¿cómo puede ser que el suplemento más vendido no se analice? O sea, no se analizan sus valores. No se sepa si la gente tiene una carencia, tiene Omega 3 de más, de menos. Y si nos metemos mucho más en profundidad. Si estamos hablando de la importancia del ratio entre el Omega 3 y el Omega 6. Hoy no me voy a meter en eso. Ya en otros vídeos o en otras formaciones hablaremos de eso. Y no vamos a medir dónde la persona tiene su Omega 3 y dónde tiene el Omega 6. ¿Para qué estamos haciendo tanto marketing del Omega 3? Entonces ahí es cuando es muy interesante explicar que nosotros tenemos un tratamiento balanceador de omegas. Que no lo hacemos con un Omega 3 tradicional. Lo hacemos con un Omega 3 que se llama Balance Oil. Que es una mezcla de Omega 3 de muy buena calidad y en muy buena concentración. Vitamina D, vitamina E y polifenoles de aceite de oliva. Si algo tiene que quedar claro es que el Balance Oil tiene aceite de oliva. Es decir, no es solamente aceite de pescado. Es un aceite de pescado que también tiene aceite de oliva. Por eso es que nuestro Balance Oil no lleva el certificado IFOS. Porque van a ver que una pregunta que les van a hacer mucho es por qué el Omega no tiene el certificado IFOS. Si lo que conoce la gente es que lo característico de un Omega 3 para que sea bueno es que tenga el certificado IFOS. Y realmente nuestro Omega no es un Omega 3. Es una sinergia entre el Omega 3 y el aceite de oliva. Como es una sinergia no se le puede poner el certificado IFOS. Pero nuestro Omega sí lo tiene. Es de una pureza absoluta. Tiene una extracción muy buena de todos los peces de cadena corta. Y si la persona ven que realmente quiere ir muy al fondo del asunto. Le pueden pasar la ficha técnica y que la lea de arriba abajo. Algo que nosotros también como partners tenemos que hacer. Entonces, este Omega tiene dos puntos muy importantes que hay que siempre resaltar. Que no se repite y que no sabe a pescado. Más allá de las 700.000 afirmaciones y estudios científicos que hay sobre el Omega, la gente quiere tomar un Omega 3 que no se repita y no sabe a pescado. Y nosotros lo tenemos. Lo tenemos en diferentes sabores, que después vamos a hablar de eso, de los tipos de Omega que hay. Pero el highlight más importante es ese y que se dosifica por peso. Eso es muy importante. Porque hay cápsulas que se venden en el mercado. Que da igual si lo compro yo o lo compra mi padre que pesa tres veces más que yo. Y por ahí estamos tomando la misma dosis. Y aquí lo que hacemos es que cada persona toma una dosis de su peso. Lo que es interesante porque el objetivo de esto es equilibrar los Omega. Entonces cada uno en su peso lo va a equilibrar con esta dosis. Se toma en un vasito de shot medidor, que te envía Sincino con el pedido. Y se dosifica, como dice en la diapositiva, 0.15 mililitros por kilo de peso. Basta multiplicar tu peso por 0.15 y te da tu resultado. Que suele estar cerca de los 10 mililitros. Hay mucha información y hoy quiero hacer como un pasaje general. Pero realmente quedo también a disposición para que si en otro momento necesitan más información o lo que sea de cualquier producto o de algo que yo haya hablado hoy, me la puedan pedir. Entonces tenemos el Balance Oil en diferentes sabores y el Balance Oil con analíticas. Yo siempre digo que el tratamiento es con analíticas. Si hay luego un problema muy grande que a la persona ya le parece muy caro, aún con las tres cuotas sin interés y aún con todo, bueno, se da la opción de hacer sin analíticas. Pero en la experiencia, la adherencia del cliente es mucho mayor cuando se analiza. Porque no tiene solamente sus sensaciones físicas y mentales, sino que también tiene un resultado objetivo puesto en un papel. Y eso hace que cuando el cliente se hace el segundo test, que se recomienda hacer a los 120 días, seis meses suelo decir yo, para hacer el tratamiento un poco más largo. Porque los tratamientos de omegas traen ocho o nueve omegas. O sea que estamos hablando de un tratamiento de ocho o nueve meses. O sea que yo lo suelo decir en el mes seis, el segundo test. En ese test es cuando la persona realmente ve la evolución que tuvo, el cambio que tuvo. Y ahí la persona es cuando se pregunta, bueno, yo tenía una inflamación así. Tenía una membrana celular súper rígida. Tenía una fortaleza mental muy baja. Me faltaba omega 3 en tanto porcentaje. Ahora estoy así. Porque es que lo hemos visto. En el 95% de los casos se mejora muchísimo. Y ahí el cliente se pregunta, ¿qué hago? ¿Dejo de tomar el suplemento que me llevó de aquí a aquí? ¿Y vuelvo a mi dieta que va a tener una carencia? ¿O sigo pagando los 36 euros mensuales y me sigo suplementando? Ahora vamos a suponer que la persona no hizo el test. Y hace ocho meses que está comprando el omega. Y por ahí no es una persona muy perceptiva. Le hace falta esta base más sólida del test. Entonces, de verdad, los dos tests al final van en 81 euros en el tratamiento. Vamos a ver la diferencia que hay entre comprarlos sueltos, que no se justifica. Motiven a los clientes a hacerse la analítica. Porque se hicieron muchísimas PCRs que valen 75 euros y aquí estamos vendiendo los dos tests a 81 euros. Y es la única vez que se lo van a hacer en la vida. Un test que te mide algo fundamental que está en tu membrana celular. Un test que no podemos ser tan simplistas de decir que es un test que mide la inflamación. Porque la inflamación es mucho más compleja. Y se mide de diversas maneras. Nosotros estamos midiendo los omegas. Que el desequilibrio de omegas tiene mucho que ver con la inflamación de bajo grado. Pero a veces pasa que vamos como... Es el test de la inflamación. Y si hablamos con un profesional que de verdad sabe del tema, hay muchísimos otros análisis que sirven para ver estos parámetros. Pero nadie te los envía a tu casa de una manera tan sencilla como sin sino. Entonces tiene muchas cosas positivas el análisis nuestro. ¿Qué más tenemos? Tenemos dos productos principales que conforman la línea de nuestro protocolo de la salud. Empiezo por mi favorito que es el Sinobiotic. Que es una mezcla de fibras prebióticas. Y acá lo más importante que hay que saber es la diferencia entre un prebiótico y un probiótico. El probiótico está muy de moda. Es este kefir, la kombucha, el chucrut. Son organismos vivos. Son bacterias que uno come y van al colon, al sistema digestivo. Están ahí realmente también. El objetivo es el mismo. Es que la microbiota esté más saludable. Pero hay millones de cepas diferentes de probióticos. Entonces a veces no sabemos cuáles son las cepas que nosotros necesitamos. ¿Es importante tomar probióticos? Sí. Pero es lo que nosotros vendemos. Es la fibra. Que sea cual sea tu ecosistema en la microbiota, va a ir a alimentar a las bacterias que ya tenés. Entonces ya no estás adivinando cuál cepa necesitas de probióticos. Sino que le estás mandando comida a los bichitos. Y se van a alimentar de un alimento bueno. Porque muchas veces los alimentamos mal cuando comemos procesados, cuando tomamos alcohol. Cuando nosotros tomamos la fibra prebiótica del sinobiótico, le estamos dando buen alimento para que las buenas bacterias se reproduzcan. Entonces si pensamos en la microbiota como un ejército de bacterias, están las buenas y están las malas. Cuando tomamos esa cucharada de sinobiótico que se disuelve en agua, le estamos dando alimento a las buenas bacterias. ¿Qué pasa cuando alimentamos a las buenas bacterias? Se reproducen y tenemos un ejército más saludable. ¿Qué pasa con ese ejército? Es el encargado de hacer la digestión. Entonces, ¿a quién le pasó que a veces comes algo que no es tan pesado o es un poco pesado y te cuesta un montón digerirlo? Eso es porque realmente no hay un ejército trabajando eficiente. Hay un ejército que está mal alimentado de bacterias y cuesta digerir. El sinobiótico lo que hace es que le da alimento a las buenas bacterias y luego las digestiones son mucho más sencillas. Mejora todo. Mejora la salud intestinal. Por eso mejora el estado anímico que está relacionado. Mejora la piel, que está relacionado también con la microbiota. Tema de granitos que a veces sale por la comida. Mejora también la gente que tiene estreñimiento o que va mucho al baño y se equilibra en una rutina mucho más organizada. Entonces, es un producto fantástico también para la gente que quiere perder peso. Porque ayuda a que no se hinche tanto la barriga. Ayuda a que el pico de glucosa tampoco sea tan alto. Entonces, si hablan con alguien que tenga diabetes, por ejemplo, es un producto que se puede tomar en el momento de la comida. Porque ayuda a que el pico de glucosa no se dispare. Entonces, vean cuánta información importante hay del sinobiótico. Y no solo lo tenemos en el bote grande, que al final es con una cucharita. Sino que también ahora vienen unas porciones que son sobrecitos que te los puedes llevar al viaje. Vienen 15 sobres y te los llevas de viaje. O cuando te vas un fin de semana a dormir a la casa de alguien. Porque van a ver que la gente que de verdad le va bien este producto, lo necesita cada día. Entonces, además de tener el balance y el sinobiótico, el tercer producto que forma nuestro protocolo de salud es el Xtend. Y normalmente nosotros vendemos y recomendamos el Xtend azul. Digo normalmente porque, a ver, pueden vender cualquiera que quieran. ¿Qué pasa con el azul? Es más barato. En vez de valer 37 euros, vale 27. Y realmente en composición son formulaciones espectaculares las dos. Entonces, a veces, nos es más sencillo poder recomendar el azul. ¿Qué diferencia tienen? ¿O por qué mucha gente se confunde? Simplemente es que para hacer el Xtend Plus, que es el verde, tuvieron que cambiar algunos ingredientes para poder poner el sello de vegano. Entonces, la diferencia es pequeña, el tipo de cápsula también es diferente porque son capsulitas y el Xtend no son cápsulas rellenas, sino que es una pastilla. Entonces, vamos a ver, no sé, yo tengo un amigo, por ejemplo, que el otro día quería lo mejor de lo mejor en vitamina, porque él es muy así, muy top, y le dije, vale, el Xtend Plus, porque es como lo último que tenemos. Hay que ver, dependiendo el cliente, qué le queremos recomendar, pero que realmente los dos son buenos. ¿Por qué en estas diapositivas que les estoy mostrando les muestro dos precios? Uno adelante y uno atrás, porque el primer precio es el precio que paga un cliente Premier, y el segundo precio es el que paga un cliente que no es Premier. ¿Qué es un cliente Premier? Se preguntarán algunos. Un cliente Premier es un cliente que tiene al menos una suscripción o un prepago, sea cual sea. Entonces, claro, si hacen la suscripción del Balanzoil o el prepago del Balanzoil, pueden comprar cualquier producto de la línea suelto a precio de suscripción. Si no son clientes Premier, no quiere decir que no puedan comprar, pueden comprar a precio más caro. Entonces, si quieren el precio más económico, el beneficio del precio más económico, se tienen que hacer cliente Premier con cualquier suscripción o prepago. De todos los productos que yo les voy a mostrar hoy, se puede hacer suscripción o prepago. De esas modalidades no voy a hablar, pero sí se puede. Bien, luego tenemos el Viva. El Viva es un suplemento espectacular para la gente que duerme mal. Aunque el Balanzoil, de verdad, ayuda muchísimo con el descanso, porque no hable de todos los beneficios que tiene el Balanzoil, pero el descanso es uno de ellos. El Viva va a ayudar mucho para que el sueño que tenga la persona sea un sueño reparador. Gente que no puede conciliar el sueño, o que se despierta mucho por la noche, o que tiene calores en la menopausia, que no puede dormir. O que también necesita una mejora en lo que es el estado anímico. Porque el Viva es un nootrópico natural, que está hecho con azafrán, y realmente lo que hace es que va con el ritmo circadiano. Es decir, que si lo tomas de día, mejora el estado anímico, y la energía, y si lo tomas de noche, ayuda mucho para el descanso. De uno a ocho comprimidos, ocho son muchos, se pueden tomar de noche, y se pueden tomar también por la mañana. Entonces, dependiendo de la persona, si necesita descansar bien, se recomienda de noche, y si quiere tomar uno por la mañana, también se puede. Tienen que ir probando un poco cómo el suplemento reacciona ante la persona, porque al ser algo natural, no todos reaccionamos de la misma forma. Después tenemos el SinoShine, que es nuestra vitamina D con magnesio. Es una formulación que no van a encontrar en el mercado, porque siempre la van a ver con vitamina K, y tiene una muy buena absorción con vitamina D. Además, es un producto que se vende muchísimo, porque tiene muy buen precio, 13 euros. Tiene el plus de que también tenemos la vitamina D test, o sea, la vitamina D test. Y también que hoy en día todo el mundo se está analizando la vitamina D en el médico, y se está dando cuenta que tiene deficiencia de vitamina D. Así que es un producto que, pregunten, ¿te has analizado la vitamina D últimamente? ¿Tienes deficiencia? Si tienes deficiencia, prueba con esto. Y van a adaptar la dosis dependiendo del grado de deficiencia que tenga la persona. Luego tenemos el SinoShine, que no es un producto que se venda demasiado, pero es un producto muy interesante, que tiene un perfilado muy antiinflamatorio. Esto es un producto que cuando tengan un cliente o una clienta que quiera más onda anti-aging, anti-envejecimiento, porque ayuda con la eliminación de todas las células muertas del cuerpo, las células senescentes. Entonces, se puede tomar a nivel de una cápsula por día, o se puede hacer como una limpieza. Esto está recomendado para gente de más de 40 años, la limpieza. ¿Cómo se hace esta limpieza? Se toman cuatro pastillas durante 15 días. Entonces se toma una caja entera en un mes, 30 pastillas. ¿No? ¿Cuatro? No. No, dos cajas enteras durante un mes. Y ahí, a este lío, cuatro por 15, no, es una caja entera. Una caja entera. Y de esa forma, no tengo 40 años, por eso esto no lo probé todavía, pero van a ver que si hablan con otras personas que lo hayan probado, tiene resultados muy diversos, y es un producto que se puede enfocar mucho para mujeres que quieran algo anti-aging. Después tenemos los Lean Shake, que últimamente se está vendiendo también mucho, porque tienen una composición muy buena a nivel de macronutrientes equilibrados. No es un batido de proteína. Tienen los macronutrientes equilibrados. O no tiene que ser un reemplazo de una comida, puede ser, no sé, te vas a la montaña a hacer un trekking, y te llevas el sobre, y te lo metes en el agua, y sabes que estás comiendo una comida balanceada. ¿Sí? Que tiene buenas vitaminas, buenos minerales, tiene fibras prebióticas dentro. O sea, es como que esto tiene sinovito dentro. Entonces, claro, es un batido saludable. Y descubrió que si lo bates con un huevo, se pueden hacer los pancakes a la mañana. Y realmente no, es que no tiene particularidad. Tenemos veganos y tenemos no veganos. Los veganos son vainilla y berry, y los no veganos son fresa y chocolate. Así que tenemos opción con leche y sin leche, para que la gente los pruebe. Y después viene toda la parte de las variaciones que hay del balance oil. ¿Qué variación tenemos? Tenemos el Essent, que es en cápsulas. O sea, que cuando te digan, ay, pero yo quiero cápsulas porque viajo mucho. Sí, lo tenemos, se llama Essent. No confundir con el Extend. Es Essent. Y después tenemos el balance oil vegano, que se extrae directamente de algas. Tenemos el balance oil premium, que muchas veces preguntan qué es, y es que tiene más polifenoles que el normal, porque el aceite de oliva es un aceite de oliva premium. El vegano, de nuevo, me apareció. Este que es, no, así lo puse dos veces. Aquí tenemos el Aqua X. El Aqua X es un balance oil que, en vez de ser una textura de aceite, es una textura de agua. No como efervescente, vamos a decir. No es aceitosa. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que, como no tiene muchísimo mejor, entonces, si tienen una persona que, por alguna razón, no tuvo un buen resultado en su segundo test, o no tan bueno, y ven que puede tener un problema digestivo, o que no absorba muy bien, es una buena recomendación para dar. Y después tenemos el sabor de niños, que es tutti frutti, que hay adultos que también lo toman, pero bueno, que es recomendado para los niños, para que les haga un poquito más de ilusión tomárselo cada día. Para terminar, tenemos el análisis de HbA1c, y el análisis de vitamina D. ¿Por qué los pongo al final? No porque no sean importantes o no sean buenos, es el mismo sistema que utilizamos para testear omegas. Lo que pasa, es que son dos análisis que esto sí ha pedido, te los hacen en la seguridad social. Entonces, la gente suele preferir hacerlo gratuito, pero eso no quiere decir que no tengas un cliente de buen nivel adquisitivo, que le dé pereza ir a analizarse la vitamina D en el hospital, y prefiere pagar 49 euros, porque ya es cliente premier, y que le manden el test a la casa, hacerse el pinchacito y dejarlo en el correo, muy sencillo. Es una propuesta interesante. Lo que no es una propuesta interesante, es comprar los test por separado. Aunque sean clientes premier, un test vale 119, y dos test valen 164. Es un precio que, si lo comparamos con lo que vale una suscripción, que vale 179, son 15 euros de diferencia, para que te envíen ya los omegas, es mucha diferencia. Entonces, si bien se puede comprar, siempre vamos a motivar que la compra se haga por medio del tratamiento. ¿Por qué? Porque así nos aseguramos que el cliente tiene análisis, omegas, y análisis. Y hace el combo completo. Y lo último, en lo cual simplemente quiero mencionar, es que Zincino tenía un serum de la piel, que era el skin serum, el celeste y blanco. Fue muy aclamado por la audiencia, la gente le gustaba mucho, porque era natural, y además ayudaba mucho cuando había granitos, o problemas de piel, trabajando mucho en la matriz celular de la piel, pero vino Hans & Heidi, que es nuestra nueva marca de cosmética vegana, y la verdad, que tiene unos resultados alucinantes. Ellos también tienen un serum que es un poquito más caro, pero si realmente están hablando con un cliente que le gusta cuidarse la piel, y que tiene interés en cremas, y mucho más en cremas veganas, hablen de Hans & Heidi, que tiene una línea espectacular, todo un cuidado facial de diferentes pasos, que yo creo que muchos de esta sala lo usamos todos, y a mí me cambió la piel un montón. Gente que tiene algo que se puede dar cuenta, o a nivel de resequedad en la piel, o de arrugas, de lo que sea, son cremas espectaculares. Que no es nuestro enfoque, es cierto, siempre nuestro enfoque va a ser los omegas, la parte más inmunitaria, pero que hay un mercado muy grande también que está interesado en la cosmética vegana hoy en día, es cierto, y que las cremas de Hans & Heidi son espectaculares también. Así que si tienen la posibilidad de probarlas, pruébenlas, porque creo que ahí es cuando mejor la van a poder recomendar. Entonces, bueno, esto es un poco lo que quería compartir. No sé, Juanfran, no tengo ni idea cómo estoy de tiempo, porque tenemos un tiempo para hablar, por eso estuve ahí corriendo un poco al final. No te escucho, o soy yo que estoy... sí, yo creo que me voy a ver. Ahora sí, pues muy bien, estás de tiempo, lo has hecho como estaba previsto, o sea, lo has clavado, te tengo que dar la enhorabuena por eso y también por todo el resumen que nos has hecho de todas esas herramientas, todos los productos que tenemos con los que sin duda podemos ayudar a infinidad de personas en infinidad de cosas, como hemos podido ver, no solo a nivel de salud, sino también a nivel de piel, a nivel del sistema digestivo, es decir, en el descanso y bueno, la verdad es que he tomado muchas notas, aunque como sabes, tengo también muchos conocimientos, pero siempre, como decías, es bueno tener boli y papel, porque la verdad es que has dado muchos tips súper buenos y nada, ya te digo, me quedo con muchos de ellos como, por ejemplo, podemos aprender mucho que a veces no lo sabemos, incluso los nuevos socios cuando inician, muchas veces quieren saber más, quieren aprender más y lo tenemos muy fácil, porque hoy en día tenemos el Linktree donde podemos ir y ver muchísimos vídeos de muchísimos socios que tienen ahí todo el contenido muy bien explicado, igual que lo has hecho tú hoy y luego también, por ejemplo, otro tip que me ha gustado mucho es que a veces, bueno, casi siempre menos es más, hay que ser más claro si no hablar de tantos tecnicismos, ¿no? Y luego en cuanto a los problemas técnicos que has tenido, te quería decir que, no sé si sabes tú, me está haciendo unos cambios y entonces ahora a la hora, lo digo también por si algún speaker repasa, a la hora de compartir un PowerPoint, depende qué PowerPoint nos va a dar ese problema, entonces hay que hacerlo como lo has hecho tú, o sea, sin llegar a abrirlo completamente. Y nada, ya digo, tengo muchísimas cositas más aquí, o sea, el tema de lo importante es que cuando hablamos del omega 3, que no es un omega 3 más que hay en el mercado, sino que lo que a nosotros nos hace marcar la diferencia, y estar en vanguardia es ese aceite de oliva, esos polifenoles, esos antioxidantes, que es como bien has dicho, lo que nos hace estar ahí en vanguardia y ya te digo, dártela enhorabuena, Mora, porque ha sido un resumen muy bueno y bueno, personalmente me ha encantado. En algunos momentos se ha entrecortado un poco, pero nada grave, o sea, que genial. Bueno, no lo lamento, estamos aquí con un internet que me decía que había una conexión un poco inestable, pero bueno, es lo que hay, el directo tiene esto y bueno, que voy a pasar estas diapositivas por si les sirven, igual es el material que está en el back office y todo, pero a veces nos sirve ver un pantallazo grande porque podemos hablar con un cliente que de repente está tomando un producto, hablarle de otro producto, del Lean Shake que nunca se nos ocurrió y quizás le encanta el Lean Shake o nosotros viajando ahora en Argentina tenemos una bolsa así de Lean Shake y no se te ocurre que esto le puede servir a otro cliente porque solemos vender solo Balance Oil, fibras y multivitamínico. Entonces es un poco para vivo y espectro y bueno, nada, me quito el micro.